y bienvenidos a un nuevo vídeo y si señores se le preguntó a rosángela si las confesiones de su ex pareja carloncho la incomodaron oye mamá dime cariño hay fantasmas en casa pues claro que no quien te ha dicho eso la sirvienta vale nos vamos de casa porque no tenemos sirvienta como sabemos carloncho confesó en las esferas de la verdad que fue complicado llevar una relación junto a la chica selfie la chica selfie aclaró que no le incomodó para nada y todo estuvo tranquilo dijo que no te terminas de hallar completamente la chica selfie aclaró que no le incomodó para nada y todo estuvo tranquilo dijo que ese es un tema del pasado y ya ni lo quiere mencionar además dijo que no le incomoda que lo mencione ambos ya están en lo suyo haciendo sus vidas y si me hubieran dicho la verdad que iban a iba a salir una nota de carlos yo normal hubiera ido y eso no me incomodo para nada como ella también el programa lo menciona no hay problema cada uno está en su trabajo y cada cada uno tiene su vida aparte la chica selfie sigue soltera y ahora está más que contenta que le hayan dado la oportunidad de poder conducir el programa de estas en todas pero bueno señores ambos siguen en lo suyo y al parecer prefieren no hablar mal del otro para respetar y recordar los mejores momentos de su relación ella es anita maría muñoz y tú qué opinas déjame saber tu opinión en los comentarios gracias por ver este vídeo y tú qué opinas déjame saber tu opinión en los comentarios gracias por ver este vídeo y suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en el próximo no se dice cuarentena se dice por favor oye oye Te amo desde la prisión